¿Cómo te va, Ana? Buen día, ¿cómo estás? Hola, querido Juanca, muchas gracias por la oportunidad de contar noticias buenas, ¿verdad?, en estas épocas. Sí, la verdad que sí, no hay muy buenas, pero esta sí es una buena noticia. 25 años del CEL, el Centro Educativo Los Laureles, el colegio que está ubicado precisamente en el barrio Los Laureles. ¿Qué representa, Ani, para la familia Bajá? Contame un poco. Bueno, realmente, Juanca, pensamos mucho cómo festejar estos 25 años de vida, ¿verdad?, y creemos que es oportuno dejar un legado a la comunidad, ¿verdad?, a la familia del CEL, por supuesto, a los alumnos del CEL, pero también al barrio Los Laureles y Mariscal Estigaride, y por qué no a toda la comunidad Azuncena, ¿verdad?, un lugar, un sitio donde se pueda hacer un disfrute cultural del patrimonio paraguayo y también se pueda generar un aprendizaje, y por qué no divertirse, ¿verdad?, que es tan importante. Entonces, la manera que nosotros queremos festejar estos 25 años en el Centro Educativo Los Laureles con el apoyo de la Fundación Los Laureles y el Museo Escolar del Centro Educativo Los Laureles es de la siguiente manera. Hace 8 años nosotros contamos con un museo escolar, el único en el país, con más de 7.000 piezas, de 7.000 objetos y 16 categorías. Imagínate, Juanca, realmente es un museo magnífico en cuanto a aprendizaje, ¿verdad?, y la importancia que tiene a nivel nacional, ¿verdad?, este museo escolar. Ahora, además de todo lo que nos comentaste de las piezas, que es una cultura ya dentro del CEL, del Colegio Educativo Los Laureles, estos 5 murales creo que son por 5 artistas plásticos, ahora nos vas a contar quiénes van a ser. Es el primero en el país, ¿verdad? Es el primero en el país, ¿verdad? Entonces, te quería comentar que nosotros hace 8 años estamos con este museo escolar, que este 22 de octubre nace su hijo, y es este museo mural callejero 360, el viernes 22 de octubre, a las 9 y media de la mañana nace esta nueva innovación en aprendizaje, en cultura y en diversión, ¿verdad? Los nuevos parques están dentro de los museos, ¿verdad? Y más al aire libre, totalmente gratuito, sobre la calle Alas Paraguayas. Bueno, te comento, Juanca, y a tu audiencia, ¿verdad?, que son 5 murales que están afamados artistas realizando, entre ellos está Juan Pablo Pistilli, José Quevedo Allende, Henry Centeno, Lali González y el grupo Tetaguá Muralista. Realmente son 5 murales magníficos, estamos ya ultimando los detalles para este museo mural callejero, ¿verdad? Y lo lindo de todo esto es que es totalmente gratuito y va a estar abierto a las 24 horas del día. Claro. Escúchame una cosa, la temática de los 5 murales, ¿son todos distintos, no? ¿Con qué tienen que ver? Sí, son todos distintos, son 5 murales que hacen eje a los indicadores de la UNESCO, ¿verdad? Somos un colegio que trabajamos hace 25 años a través de los proyectos de la UNESCO que son Patrimonio, Diversidad, Identidad, Medio Ambiente y Valores. Entonces esta temática va a estar inversa en estos murales donde va a ser un disfrute no solamente para los niños, los jóvenes, sino también para los abuelos, ¿verdad? Y se va a poder palpar todo lo que es la diversidad de nuestro país, ¿verdad? Hay uno que tiene una particularidad como la calle, se llama Alas Paraguayas, la esquina del colegio, hay como un homenaje a la Fuerza Aérea, ¿no? Contanos un poco porque sé que van a estar con la banda de música, con cadetes en el acto que ahora vamos a comentar. Realmente hay un mural que lo está haciendo el artista Lali González que es un homenaje a la Fuerza Aérea Paraguaya, ya que esa calle se denomina Alas Paraguayas y tiene una historia muy interesante de la Guerra del Chaco, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar, creo que es el único mural que dará un homenaje a la Fuerza Aérea Paraguaya, Juanca, en todo el país. Entonces realmente la importancia que tiene este mural, aparte de ser interactivo, que va a estar en fotos negativas, van a tener los nombres de las personas que estuvieron marcando nuestra historia desde antes, ¿verdad? Para poder comprender dónde nosotros estamos ahora. Qué lindo. Bueno, Ani, para finalizar vamos a recordar que el acto va a ser, contanos el día y la hora exactamente, por favor. Sí, el acto va a ser el viernes 22 a las 9 y media de la mañana. Le comento también a toda la audiencia que fue declarado de interés municipal, turístico, cultural por el Instituto Paraguayo de Artesanía y por la Cámara de Diputados. Así que este evento va a ser un evento magnífico para toda la comunidad Azuncena y para todas las aledañas. Así que le esperamos a toda la audiencia. Bueno, querida Ana Bajac, te agradezco mucho esta participación. Lo mejor, sé que hace mucho tiempo que estás luchando por esto, pero bueno, los sueños se cumplen, las metas se alcanzan cuando hay perseverancia y esfuerzo, digo bien. Así que te agradezco mucho este comentario, esta entrevista, esta invitación y allí vamos a estar acompañándolos, como siempre, en todas las actividades del CEL. Muchos cariños. Gracias, Juanca. Un saludo enorme y un abrazo enorme. Bueno, muy bien, escuchamos a Ana Bajac, una de las directivas de...